Vuelvo a ti, amado mío, otra vez recíbeme Tu corazón lastime, Dios mío, hoy suplico tu perdón Vuelvo a ti, amado mío, otra vez recíbeme Tu corazón lastime, Dios mío, hoy suplico tu perdón Hazme volver a tus caminos, por favor corrígeme Extraño tu amor, hazme volver a tus caminos, por favor corrígeme Extraño tu calor Porque contigo quiero estar, en tus brazos mi Señor Y escuchar tu dulce voz, quebrantando a mi corazón Porque contigo quiero estar, en tus brazos mi Señor Y escuchar tu dulce voz, hablando a mi corazón Padre mío Separado de ti nada puedo hacer, alejado de ti nada puedo hacer Y sin ti nada soy, Dios mío Por favor Toma tú mi mano Y no me sueltes, Dios mío Camina conmigo Camina conmigo Eres tú mi padre Eres tú mi padre Eres tú mi padre Hazme volver a tus caminos, por favor corrígeme 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 Me extraño tu amor Déjame volver a tus caminos, por favor corrígeme Me extraño tu amor Porque contigo quiero estar, en tus brazos mi Señor Escuchar tu dulce voz, escuchar tu dulce voz, quebrantando a mi corazón Porque contigo quiero estar, en tus brazos mi Señor Escuchar tu dulce voz, quebrantando a mi corazón